Estamos celebrando 22 años desde que se inauguró este hogar de día. Y bueno, estamos estrenando el asador nuevo que seguramente ya pasarán por el patio. Por eso hemos querido celebrar con un buen asado y unas ricas empanadas. Y bueno, te quería comentar que este año hemos decidido, todos los años viste que implementamos algo nuevo, Roque, y este año hemos decidido enseñarles a leer y escribir a los abuelos. Tenemos 13 abuelos que todos los días, una hora, vienen a aprender a leer y escribir. La verdad que 22 años de día a poco los servicios y el crecimiento que tiene el hogar ha sido importante porque se siguen cobijando a los abuelos, que algunos de ellos comenzaron cuando se dio inicio precisamente el hogar. Claro, tenemos por ejemplo a Perico Lizarraga, que tiene 90 años y todavía nos sigue acompañando. Tenemos a Perotti, tenemos todavía a Calimer. Son los tres abuelos que iniciaron el hogar de día que se inauguró este hogar de día. Los servicios son lo que se ha agregado ahora con el tema de enseñar a leer y escribir. También el servicio de peluquería. Servicio de peluquería, bueno, quinesiólogo. Y bueno, los servicios básicos que son desayuno, la alimentación, que sería el almuerzo y la merienda. ¿Cuántos abuelos se cuenta hoy el hogar? Y entre los abuelos que asisten al hogar, las viandas que se llevan a domicilio y las viandas que se retiran del hogar, se deben comer más o menos alrededor de 90 abuelos de nuestra localidad. Para venir, y esto por último Mariana, para venir queda algún cupo todavía, porque por ahí hay alguna persona que quiera venir. Recordar los horarios, por ejemplo. Y el horario es de 7 y media de la mañana hasta 5 de la tarde. No nos olvidemos, Roque, que esto depende del área social. Para venir un abuelo acá tiene que pasar por el área social, que es el que está capacitado para decidir si puede asistir al hogar o no. Es decir, porque puede venir, quizás no a comer, pero por ahí a pasar un rato, digamos, mañana y tarde a estar con los abuelos, a hablar, a charlar, ¿no? Sí, el hogar de día está abierto a todo el persona de Maquina que se quiera acercar acá a visitarnos, a conocer. Hay mucha gente que todavía de Maquina que no sabe que este lugar existe. Y es una lástima porque, aunque sea venir a tomar unos mates, a charlar, a venir de visita. Creo que ahí apuntaba, ¿no? La idea de que puedan venir a estar un rato con los que están aquí. Claro, compartir. Bueno, muchas gracias y felices 22 años por mucho tiempo más. No, gracias a ustedes que todos los años nos vienen a visitar. Gracias.